De acuerdo a los antecedentes que disponemos, efectivamente en la comuna de Contulmo, en particular en el sector Helicura, se ha estado desarrollando un operativo policial desde la madrugada. Ese es un sector donde hemos tenido violencia rural y también robo de madera. Todos los antecedentes, desde el punto de vista más oficial, desde la detención de personas o incautación, lo entregará posteriormente la Fiscalía. Pero es lo que hasta el momento nosotros podemos señalar desde el punto de vista de lo que está ocurriendo. En la comuna de Contulmo, en el sector Valle de Helicura.